...bajo amenaza en El Salvador, según el gobierno de ese país. Los pandilleros han asesinado a decenas de estudiantes y extorsionado a miles de maestros. El problema es tan grave que un congresista pensó en proponer la creación de escuelas únicamente para pandilleros, como nos dice Salvador Castellanos. Los centros educativos públicos de El Salvador sufren el asedio de las pandillas. En lo que va del año, no menos de 50 estudiantes han sido asesinados, en muchos casos por residir en un sector dominado por una pandilla distinta a la que controla la escuela. Más de 1.200 maestros han pedido traslado de sus centros de estudio debido a las amenazas y las extorsiones de estos grupos. Para algunos sectores, la solución es abrir escuelas especiales para jóvenes pandilleros, que se conviertan en centros de readaptación preventivos para que los jóvenes puedan tener una alternativa y no solamente ingresar a las pandillas. Lo que para este legislador es una buena medida de prevención y rehabilitación, para otros no tiene sentido. Su principal temor es que la experiencia se asemeje a lo que sucedió en las prisiones, donde la segregación de pandilleros las convirtió en cuarteles y centros de mando de estos grupos. Porque les estaríamos dando escuelas donde ellos tendrían prácticamente el control de todo. Y eso significaría que van a controlar hasta la currícula y hasta los exámenes y entonces va a ser una escuela que en realidad no va a funcionar. En la calle la idea de abrir escuelas para pandilleros tampoco tiene muchos adeptos. Yo he dejado mi casa con todas mis cosas y como dice la razón, salve el quien puede. Como este hombre, cuyos tres hijos fueron asesinados por las pandillas y luego él fue obligado a huir de su hogar, muchos preferirían ver a los pandilleros en una prisión y no en un salón de clases. En San Salvador, Salvador Castellanos, Univisión.